Nos encontramos en el Centro Gastronómico y Cultural Las Canastas, en el municipio de Tenancingo, Estado de México, en una visita guiada. Aquí lo que estamos viendo es la campaña que nosotros permanentemente llevamos a cabo para difundir e impulsar el uso del rebozo. El estandarte artesanal de Tenancingo son los rebozos. Y contamos con la valiosísima colaboración de dos artesanos notables, don Jesús Zárate en el taller, en el telar de pedales o telar colonial, y don Evaristo Borboa, que inclusive ha sido galardonado como Premio Nacional de Arte Popular en el telar. Javier Hernández, que también ha sido ya reconocido en varios concursos. Su papá, don Apolinar Hernández, también es Premio Nacional de Arte Popular. Entonces, ellos nos hacen favor de colaborar con nosotros en la difusión de sus artesanías. Estas sillas son de una muy alta calidad en su elaboración, tanto en lo que se refiere a la madera, como en lo que se refiere al tejido de los asientos de palma. Mira, aquí a nuestra izquierda tenemos una exquisita variedad de dulces de leche. Más acá vemos rebozos, finamente realizados aquí, precisamente en este municipio de Tenancingo. Ahí también estamos viendo una mesa, cuadros, cuadros que están a la venta, don Erasto, y un cuadro de la señora. Un cuadro de doña Gloria Temblador, reconocidísima acuarelista tenancingana. Y en esta visita guiada por el señor Erasto Garcés Cruz, expresidente municipal, exdiputado local y exdirector de desarrollo económico de Tenancingo, encontramos deliciosos platillos en el buffet, supervisados y preparados por esta hermosa joven chel. Mónica Pérez Garcés, si procuramos tener siempre esta mesita lo mejor surtida posible para que los niños puedan encontrar alguna golosina que les satisfaga. Y bien, este centro gastronómico y cultural Las Canastas no podía dejar de tener un amplio y bello salón para fiestas y eventos, así como jardinerías para niños y adultos. Visítelo, gastronomía y cultura juntos.